bienvenidas y bienvenidos al episodio número seis de la newsletter del movimiento la segunda oportunidad canal de YouTube Rally. He presentado he preparado una interesante presentación que vamos a ver desde el comienzo. Soy Rafa Vilagut fundador y CEO del movimiento la segunda oportunidad la gente de la blockchain y del Bitcoin. Los últimos episodios trataron sobre Bitcoin China y Establecoins el primero de febrero. El cuatro de febrero hicimos un análisis sobre el WTI y la posibilidad de que el petróleo llegue a cien dólares por barril cada vez más cercana. El siete de febrero Bitcoin subió dos puestos a noveno activo por capitalización de mercado y en el día ocho de febrero estuvimos hablando sobre el reporte semanal de Coinmetrics y OpenSea token no fungible Bitcoin y Ethereum. Desde el dos de febrero del dos mil quince hice una propuesta energética de interés nacional al rector Henning Hansen Pennington de la Universidad de Costa Rica. Todavía estoy esperando la respuesta. En lugar de estudiarla, él desaplicó un convenio de intercambio cultural con Venezuela causando un gran dolor y un gran daño a la comunidad de venezolanos en Costa Rica. Por esa razón, en el día de hoy acudí a los tribunales a la sala constitucional a interponer un recurso de amparo. Soy el autor de el libro La verdad del petróleo en Costa Rica que forma el primer capítulo de mi tesis doctoral el proyecto de investigación historia empresarial del petróleo en Costa Rica con un enfoque global comparado con la ciudad-estado de Singapur. Singapur apenas tiene setecientos kilómetros cuadrados pero tiene cuatro mega refinerías petroleras. El precio del Bitcoin se disparó hoy diez de febrero a un máximo intradiario de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta dólares. En este episodio trescientos setenta y cinco contrastamos tres países Costa Rica que pertenece a la OSD Colombia que pertenece a la OSD y Brasil la más grande economía de América Latina. Además Chile y México también pertenecen a la OSD y ambos países tienen refinerías petroleras. Mientras Colombia y Brasil hay un claro plan estratégico energético no es así en Costa Rica que cada vez consume más combustibles fósiles pero no los produce ni los refina. Mientras tanto el parque neoyorquino de Wall Street reaccionó negativamente a la subida de siete punto cinco por ciento de interés interanual en la tasa de inflación de los Estados Unidos. Un dato superior al que se esperaba y que supone el mayor aumento de precios desde mil novecientos ochenta y dos. Todos los sectores en los Estados Unidos cerraron en rojo en Europa también algunos sectores con el inmobiliario como el más perjudicado en Estados Unidos con una pérdida de dos puntos ochenta y un por ciento seguido del tecnológico dos puntos setenta y un por ciento perdió. El de servicios públicos perdió dos cincuenta y cinco por ciento y el de bienes no esenciales menos uno setenta y seis por ciento. El petróleo WTI subió a ochenta y nueve punto ochenta y ocho dólares por barril y al cierre de la sesión el oro descendía a mil ochocientos veintiocho dólares por onza. El rendimiento del bono del tesoro a diez años en Estados Unidos subía a dos punto cero cuarenta y siete por ciento y el dólar perdía terreno frente al euro con un cambio de uno punto uno cuatro tres. Esta presentación la puede descargar desde la plataforma academia punto edu universidad de costa rica ciudad de la investigación Rafael Vilagut bajo el título democracia dos mil veintidós y sostenibilidad energética. El contenido de este episodio récord de inflación en los Estados Unidos análisis de las elecciones presidenciales en costa rica por mercado de valores sondeo de votos para las elecciones en Colombia, próximas elecciones de Brasil, Bitcoin, actualización sobre Mining City y Caxahistán y datos sobre la bolsa de valores. La inflación en Estados Unidos se disparó al siete punto cinco por ciento en enero la cifra más alta en cuarenta años. Los precios de la energía que incluyen gasolina, crudo, electricidad y gas natural subieron en enero un cero punto nueve por ciento, el mismo porcentaje en que aumentaron los precios de los alimentos según el informe del gobierno. Estados Unidos es un país que se preocupa mucho por su seguridad energética. Vamos al segundo punto que fue el zoom que me invitó mercado de valores el día de hoy a las cuatro de la tarde por problemas técnicos comenzó a las cuatro y quince de la tarde. La entrevistadora fue Silvia Jiménez Navarro, gerente de inversiones. El tema análisis de elecciones presidenciales primera ronda en Costa Rica. Cabe destacar que uno de los actos políticos formales institucionales de la tradición democrática costarricense es que cada cuatro años el manda el mando de la policía les ha entregado al inicio del proceso electoral al presidente del tribunal supremo electoral. Es un orgullo vivir en Costa Rica y participar en los procesos democráticos. El entrevistado fue don Jorge Vargas Cuyel director del estado de la nación. En su participación él indicó que los partidos que ganaron tendrán que dirigirse a dos mercados políticos muy diferentes. La generación del señor Jorge Vargas y la mía y la generación jóvenes que tiene intereses políticos distintos. Recordemos que José Figuérez Ferrer analizó las circunstancias internacionales en 1948 y la creación de la segunda república. Comprendió la posición, la ubicación y el espacio de Costa Rica en el contexto regional e internacional. Tomó decisiones trascendentales como la abolición del ejército como institución permanente en Costa Rica. Hará lo mismo el próximo presidente José María Figueres Junior o Rodrigo Chávez. Este fue el análisis de elecciones presidenciales pero en ningún espacio se analiza el tema candente e importante de la sostenibilidad energética y la sostenibilidad medioambiental que va ligada a la inflación, va ligada al desarrollo de la industria, va ligada a la democracia. Entre los gráficos que me mostró el director del estado de la nación fue este gráfico espagueti. Cambios en la intención de voto a las candidaturas donde precisamente la gente joven que tiene intereses distintos a los de la generación de el director y el mío no se va con una organización política y hace cambios radicales de partidos aparentemente opuestos. Solamente Fabricio Alvarado quien ganó en 13 cantones tenía a los combustibles fósiles en su plan. Grave error de José María Figueres Olsen ya que pro proclamó la abolición de la exploración y explotación del petróleo y gas natural en Costa Rica. Parece ser que no está haciendo una valoración global e internacional que fue la que le tocó hacer a su padre en mil novecientos cuarenta y ocho y como producto del contexto mundial en los años sesenta que se creó la OPEP se abrió la refinería costarricense de petróleo llamada refinadora costarricense de petróleo recope la cual operaba principalmente con crudo suministrado por Venezuela y por Costa Rica. Como ha cambiado la intención de voto fue uno de los temas que sí tocó el director del plan de la nación. Sin embargo no hablaron sobre el desafío del próximo gobierno por su ubicación Centroamérica sirve de puente entre los mayores productores de cocaína como son Colombia, Perú y Bolivia y el mayor consumidor que es los Estados Unidos. Igualmente se ha desarrollado un mercado para el consumo de las drogas en Costa Rica. Sin embargo el mayor desafío para América Central no solamente Costa Rica en la sostenibilidad energética y medio ambiental que está en picada. Pasamos al tema de Colombia. La primera vuelta será el veintinueve de mayo, la segunda vuelta será el diecinueve de junio, entre los candidatos fuertes Gustavo Petro, el senador y exalcalde mayor de Bogotá, Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga y Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquía. Aquí vemos la intención de los sondeos de votos en Colombia de los candidatos Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Federico Gutiérrez, Alejandro Char, Ingrid Betancur, Jorge Enrique Robleda, Alejandro Gaviña y Oscar Iván Zuluaga. Acontecimientos en pleno desarrollo. Colombia es un país que como Costa Rica pertenece a la OSD. Como Costa Rica es un país con gran biodiversidad y es un país que vive también del turismo. Sin embargo, en Colombia les preocupa el tema energético, el tema de la product exploración y producción de crudo y el tema de la refinación que es agregar valor al crudo que se extrae. Entre las principales refinerías en Colombia hay una de doscientos cincuenta y dos mil barriles diarios de ecopetrol de Barranca Bermeja. Hay otra en proceso de esta está en proceso de expansión a trescientos mil barriles diarios. Además, la refinería de Cartagena con ciento sesenta y cinco mil barriles diarios y pequeñas refinerías de ecopetrol, apiay, orito y tibú. Vamos al tema de Brasil. Son ciento cuarenta y ocho millones de votantes en Brasil. A medida que se acerca la elección, los mitos que hicieron atractivo a Bolsonaro se van diluyendo frente a la triste constatación de lo que siempre ha sido un charlatán conocido por su agresividad y su postura autoritaria según la página de Política América Latina Nuso punto org. El encanto inicial del outsider Bolsonaro se ha desvanecido. Ya no es una incógnita. Brasil ha aprendido dolorosamente quién es y qué representa a través del desastre en curso que es su presidencia. Suena familiar. Pregunten a los costarricenses sobre todos a los que votaron por el PAC las dos últimas administraciones. Todos están arrepentidos y el PAC de acción ciudadana y partido de gobierno simplemente desapareció. Pasará lo mismo en Brasil. Las elecciones presidenciales la primera vuelta es el dos de octubre y la segunda vuelta es el treinta de octubre. Las refinerías en Brasil son muy numerosas. En esta página tienen un listado de unas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho refinerías petroleras en Brasil. En América Central no hay refinerías petroleras importantes. Había una pequeña refinería en Managua de veintiún mil barriles diarias. Quién sabe si está abierta. Había la refinería de Recope que está cerrada desde un incendio en el dos mil once y Costa Rica perdió su liderazgo. Cuando yo llegué en el dos mil ocho a Costa Rica por varios años Costa Rica tuvo la empresa que más facturaba en toda Centroamérica Recope. Ahora ocupa un puesto por debajo de el ranking de los top diez empresas en América Central. Otras refinerías importantes en la región son la de Jaina en República Dominicana, la de Guatemala de un chorrito de doce mil quinientos barriles que no sabemos si está operando y una refinería para procesar unos tres mil barriles de petróleo asfalto en la libertad. La sostenibilidad energética en la región de América Central es malísima, es pésima, los políticos no se han dado cuenta, pero en Costa Rica cada vez la factura energética es más grande y los efectos de un WTI a cien dólares podrían ser devastadores para cualquiera del próximo gobierno, ya que la planificación energética en Costa Rica no existe. Soy el autor de el libro publicado en Amazon, la verdad del petróleo en Costa Rica, mitos y realidades en América Latina. Lo pueden adquirir en cualquier país del mundo a través de Kinley Amazon. Este libro fue presentado al público el veintidós de enero de dos mil veinte a las cuatro de la tarde en la biblioteca Luis de Metro de la Universidad de Costa Rica en su campus Rodrigo Facio. Podría ayudarte sobre cómo tener un criterio propio sobre una de las industrias que cambió al mundo y a Costa Rica y que creó una nueva era geológica, el antropoceno. Vamos al tema del Bitcoin que se ha mantenido en el lugar noveno entre los activos por capitalización de mercado más importante, por encima que la empresa de Warren Buffett y la empresa de Facebook, Meta, se llama. A punto de ingresar en el club de un trillón de dólares. En el día de hoy, el precio del Bitcoin se disparó por encima de los cuarenta y cinco mil dólares, como mencioné anteriormente, y el índice de miedo y de avaricia para las criptomonedas entre el día de ayer, diez de febrero, y el día de hoy, según el cambio de hora universal de Internet, se mantiene en cincuenta sobre cien, es decir, en un nivel neutral en que no hay miedo ni hay avaricia. El precio de Bitcoin se disparó a un máximo intradiario de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta dólares luego de la publicación de los datos del IPC y la mayoría de los principales índices bursátiles se hundieron en números rojos. Analistas afirman que la oscilación del precio del Bitcoin en un nivel de soporte clave refleja un cambio de tendencia. Esto nos hace muy contentos a los bitcoines y a los miembros integrantes del movimiento la segunda oportunidad canal Ralvi. Si no estás suscrito o suscrita y te parecen interesantes nuestros contenidos, pincha el botón de suscripción. El viaje del Bitcoin hacia el rango de precios de cuarenta y tres mil a cuarenta y seis mil dólares podría ser otra señal que la corrección de varios meses a la baja en las criptomonedas ha terminado. Vamos con una noticia de interés para los mineros de Bitcoin en Caxajistán que utilizamos la plataforma de Mining City. Actualización sobre la situación de la energía en Caxajistán y Asia Central. El panorama no pinta nada bien y debido a que el principal aliado de Mining City es MindBest que está restringido en una pequeña zona de Caxajistán donde no hay energía eléctrica no se pueden minar desde el 5 de enero bitcoins ni tokens como Bitcoin Ball o Electric Cash. De manera que no hemos cobrado desde el 5 de enero recompensas mineras debido a la gran centralización de esta empresa en Asia. El año pasado ocurrió que todos los mineros que estaban en China se mudaron y muchos de ellos se fueron al país vecino de Caxajistán pero ahora muchos se tendrán que ir de Caxajistán porque la inseguridad de los regímenes que no son democracias que tienen un solo partido hay protestas y precisamente la protesta en Caxajistán fue los precios de la energía que quisieron subírselos a los pobladores de ese país. Si quieren ver la noticia completa vayan a su plataforma de Mining City y abran la el panel de control las noticias. Bueno, como comenté, las bolsas en rojo, el Dow Jones en menos 1.47, el Nasdaq en menos 2.10 y el Standard & Poor's 500 en menos 1.81 debido principalmente a la publicación de la subida de la inflación registrada en los Estados Unidos en enero. Así que rojo rojito across the board. Somos la gente de la blockchain y del Bitcoin el movimiento la segunda oportunidad canal de Costa Rica al mundo. Si deseas comunicarte puedes hacerlo por el teléfono celular más 506 6 1 10 8 6 6 5 en Costa Rica o por el correo electrónico bitcoin second chance arroba gmail.com. Muchas gracias. Suscríbase si le gustó y esta presentación es con carácter académico y educativo y no representa un consejo de inversión. Hasta el próximo episodio que pasen muy buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video